Ahi esta y lo voy a comer Pobrecito Ahi esta y lo voy a comer Mira No lo alcanzo Quédale, metelo a la banda que puto Aquí esta el ratón Y esa aguja, esa aguja Ahí lo voy a cajar a ver, vas a ver Viste, nada, bajo Y esa aguja, esa aguja Ahí esta Viste, nada, bajo Mira Ya brindó, ni puto Lo mató a ver Está el culito, pero todavía me ven Je Bien, reventado, mira Y puto, ya brindó Si Si No 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 Si A No 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 La Si De La Si Si He He ом